Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Riff111 y estamos parándonos el copete porque aquí hay rock and roll en el Vive Latino. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, miau, bien emocionados. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí muy felices de participar otra vez, una vez más en el Vive Latino. ¿Qué ha sido para ustedes así como algo contundente de estar en el Vive? O sea, ¿qué momento ha sido como de, no, a fuerzas, es bueno por esto estar en el Vive? Pues la energía, la gente, el público, esa retroalimentación, nosotros vamos y lo damos todo en el escenario, sudamos, nos encueramos, destruimos los instrumentos y bueno, estamos muy agradecidos con el público de que nos lo ha regresado, ¿no? Que se hace, no solo, vayas una fiesta arriba del escenario e invitamos a toda la gente a que sea una sola fiesta. Una sola. Y pues nada, los esperamos el sábado 14 de marzo porque son los 15 años de los Rebel Cats. No se cumplen todos los días. No se cumplen todos los días y pues qué mejor el Vive Latino para festejarlo. Traemos Sencillo Nuevo para Febrero porque viene nuevo disco con temas inéditos. Vienen muchas sorpresas para este sábado 14 de marzo y pues nada, bien emocionados. Bien, entonces este disco, bueno, pues obviamente lo han estado trabajando en estos últimos meses y demás. ¿Qué disco es? ¿Qué número de disco es? Pues es el octavo material. Aquí tenemos una controversia. No, no es nueve, es ocho, pero bueno. Pero entre EPS, LPS ya no sabemos, pero bueno, este, pues creo que es el octavo, el noveno, no sabemos, pero... ¿Pero qué va a ofrecer el disco? Pues si bien ya hemos explorado varios ritmos que fueron muy populares en los años 50, ya hicimos mucho Duwop, ya hicimos Honky Tonk, ya hicimos, este, pues bueno, por supuesto, Rockabilly. Ahora viene un disco de más rock and roll, queremos que la gente se ponga a bailar, queremos que la gente se vuelva loca, queremos que se divierta. Entonces viene un disco, pues más, muy emocionante para nosotros, viene con mucha energía, mucho punch, es algo que nos habíamos un poco retraído. Ahorita ya estamos, pues nada, pues ya los vamos a poner a bailar. ¿Para qué les cuento, no? Parándose el copete, exactamente, y bueno, pues sacar estas garras para el baile. Por favor, ¿dónde los encontramos en redes sociales y en este mundo cibernético? En Facebook, en YouTube y en Instagram pueden encontrarnos como RebelCatsMX, en Twitter como Rebel-Cats, y pues ahí los esperamos, y los esperamos, por supuesto, el sábado 14 de marzo en el Vive Latino. Bien, entonces ellos son los RebelCats y pues en el Vive Latino. Muchas gracias. ¡Gracias!